Ya sabía que esa inocencia no podía ser más que una pantómima. ¿Era Jacobo el que le ha llamado? No, era mi abogado, Lara Tusson. Me dice que esté tranquila. Por lo visto no le está haciendo caso a su abogado. La veo a usted muy inquieta. Como para no estarlo. Jacobo ha decidido que ya no quiere compartir representación legal y que se va a buscar sus propios abogados. Pues lo que encuentro lógico, por su parte, lo que no era normal, doña Carla, es que tuvieran ustedes el mismo letrado. Ese muchacho no me ha parecido nunca una gran lumbrera, pero no se puede ser tan zanguango en esta vida. Desde luego. Según mi abogado, ha escogido a un abogado experto en herencias. Normal. El muchacho quiere ganar. Pues no lo entiendo, Aguirre. Hasta hace unos días parecía que no quería absolutamente nada de lo que le pertenecía y ahora lo quiere todo. Quizá se ha dado cuenta de la magnitud de la herencia, ¿no? No debe ser fácil renunciar a tanta fortuna. ¿Pero con qué dinero lo hace? Ah. Porque no tenía dónde caerse muerto y ahora va a pagar a uno de los mejores abogados del país. Quizá esos excompañeros del ejército de los que nos habló o ese amigo que le asesoro. Pues podría meter las narices en sus asuntos. Si quiere, puedo estar pendiente de los pasos que de Jacobo a partir de ahora y encontrar a ese grupo de amigos. Hágalo. Intentemos frenar esto cuanto antes. Muy bien. Y disculpe, ¿pero usted qué hará? Mientras tanto, la conozco demasiado como para saber que no se va a quedar usted con los brazos cruzados a esperar que todo se dirima en los tribunales. Por supuesto que no me voy a quedar parada. Y voy a hacer lo que no puedo delegar ni en usted ni en mi abogado. Pero ¿estás segura que seducirle sería la mejor opción? Desde luego. Es la mejor manera de tenerlo controlado. Aunque parece que no he sido la única que se ha dado cuenta de que Jacobo es manipulable. Sí, sí. Al parecer hay otra persona que lo está manipulando y quizá lo esté haciendo mejor que usted. A lo mejor sus encantos no son tan incontestables como usted aseguraba. No me ponga en duda, Aguirre. ¿Ya sabe de lo que puedo ser capaz? Sí, señora. Y nunca deja de sorprenderme. Y esta vez no será la última. Ni Jacobo ni la persona que le está asesorando se van a salir con la suya. Ni Jacobo ni la persona que le está asesorando. Ni Jacobo ni la persona que le está asesorando. Ni Jacobo ni la persona que le está asesorando. Ni Jacobo ni la persona que le está asesorando. Ni Jacobo ni la persona que le está asesorando. Ni Jacobo ni la persona que le está asesorando. Ni Jacobo ni la persona que le está asesorando. Ni Jacobo ni la persona que le está asesorando. Ni Jacobo ni la persona que le está asesorando.